Bueno, pues ahora iremos en manifestación hasta Carlos III en frente del gobierno de Navarra. ¡Que me meta o no hay! 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 Pues la movilización que tenemos hoy es porque entendemos que los pensionistas no hemos conseguido ninguno de los objetivos. Entonces las movilizaciones, independientemente de lo que sale en la prensa de que han acordado o no han acordado, tienen que seguir porque no hay esto. Entonces los 1.080 euros no están garantizados. La subida, la revalorización de las pensiones con el IPC no están garantizados. Otras reivindicaciones como los 1.200 euros de salario mínimo que son necesarios para mantener el sistema de pensiones tampoco está garantizado y luego pues porque entendemos que a nivel estatal ni impacto de Toledo ni el diálogo social garantiza nada a las pensionistas y los pensionistas y que tenemos que exigir y conseguir un sistema propio y público de protección social y de pensiones para que nos permita precisamente acercar la consecución de los objetivos que nos estamos planteando. Gracias.